El día de ayer a la población se han emitido los boletines desde hace tres días, no de ahorita, y hemos estado tomando medidas preventivas donde los 23 albergues están preparados, donde los cinco albergues masivos están preparados, donde estamos atentos al tema de la apertura de la barra y esto va a ayudar muchísimo. Esto quiere decir prevención, no sobrealertamiento. La gente hoy puede estar tranquila con sus precauciones, lo que se tiene que hacer solamente es hacer que funcionen los protocolos y la prevención de vida ante una situación meteorológica como la que estamos viviendo. Por ello, con mucha responsabilidad estamos instalando el Consejo Estatal y el Consejo Municipal en Acapulco de manera simultánea.